Los Leones de Yucatán iniciaron su preparación para recibir este jueves y viernes en el Parque Cuculcán Álamo a los Pericos de Puebla en los dos primeros Juegos de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, informó Francisco Chico Rodríguez, manager del equipo. Dijo que por tercer año consecutivo los Reyes de la Selva disputarán el Trofeo del Sur y buscarán el paz a la Serie del Rey en una batalla con sabor a revancha ante los Pericos que hace un año se quedaron con la Serie en siete Juegos y luego alzaron el título de la LMB. Sigue siendo el equipo campeón, yo escucho mucho de que hay una revancha, hay algo pendiente, ojalá y que independientemente de que sea una revancha, el béisbol también provocado sea generoso para este lado. Los muchachos míos están muy bien mentalmente, están con la firme idea de llegar a una final y hacer todo lo posible por ganarla, pero para ello necesitamos brincar la aduana de los Pericos que no está fácil. Entre más se acerca uno a lo grande se pone más difícil, pero vamos a estar listos. Indicó que ahora, con un equipo bien armado, el ánimo está a máximo nivel y con el firme objetivo de ganar juego por juego, los Leones se preparan para seguirle dando grandes satisfacciones a sus fanáticos. Comentó que el primer juego de la Serie será este jueves a las 8.05 pm en la Cueva Melenuda y el viernes, a la misma hora, la segunda batalla en el Cucurcán Álamo, por lo que invitó a la afición a seguir de cerca y apoyar a los Melenudos.